Hola, ¿no saben qué encantado de la vida? Tenerle a Mariana la bienvenida a esta obra, Mariana. Muchas gracias. Encantados de la vida, por favor, un gran aplauso. Ustedes no lo saben, pero yo a Mariana la quiero casi como a una hija, por lo menos una hija artística, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, pensamos que era un reto ideal para ti y yo creo que lo has pasado con altos honores. Y con altos honores tenemos aquí una madrina muy querida que aceptó con mucho encanto venir a engalanar este escenario, Susana Zabaleta. Aquí está, Susana Zabaleta. Pues sí, mucho tiempo juntos. Bueno, tú y yo mejor ni contemos esto, porque qué susto, se cae el teatro. Pero yo tuve la oportunidad de conocer a Mariana en Amor, Dolor y lo que traía puesto. Y sí, fue una cosa realmente de locos, porque era todo el tiempo en sentimiento. Yo no sé si los hombres se la pasaban también como nosotras, pero es que pasó lo que habla esta cavernícola, ¿no? Las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y contamos nuestros sentimientos, porque según nosotros así es como se debe de ser la vida, ¿no? Y así nos la pasamos todo ese año que trabajamos juntas hablando de lo nuestro, de lo que queremos. Y yo me di cuenta del gran talento que tiene Mariana y creo que... Bueno, no me ajañan y digo porque chillo. Felicidades. Muchas gracias. No, pues la verdad, muchas gracias, Susana, por tus palabras. Te quiero mucho. Y a Morris, de verdad, gracias por esta bienvenida. A todo el público, gracias por sus aplausos, por sus risas y por estar aquí apoyando y estar presentes desde siempre. El público es algo que llevo siempre conmigo, desde mentiras, de todas las reacciones que había y ahorita también. Muchas gracias. Y a Ocesa, porque siempre ha sido como una casa para mí, siempre me ha dado la bienvenida. Y pues esperemos que sea una buena temporada y que les guste y que sigan viniendo y pues los quiero mucho, Susana. Gracias por estar aquí. Pues mire, para concluir, mientras oía a Susana y a Mariana, me pasaban tantas imágenes por la cabeza de todas las obras que hemos hecho juntos. Las gané. ¿Tú actuando? Sí, así es. Actábamos juntos hace como unos ayeres, ¿te acuerdas? Hacía yo un papelito así, platicábamos como dos horas adentro, en los camerinos. La Silvia Pasquel estaba ahí, cuando sentada. Mejor ni les contamos lo que le hacíamos a la Pasquel, ¿verdad? El caso es que sí, Dios nos da dos familias, la familia que nos toca y la familia que escogemos. Nosotros escogimos a la familia teatral y aquí estamos como eso, como una familia, haciendo cosas grandes, chiquitas, medianas. Ayer Mentiras cumplió 1.600 representaciones, Mariana, 1.600. Vamos a cumplir el quinto año en temporada. Estamos en este hermosísimo teatro de la familia Fábregas, de nuestra querida Fela. O sea, sí somos una familia y ustedes son parte de esta familia porque ustedes son el público, así es que son la parte fundamental. Un bravo para Mariana, recomiéndela mucho y gracias. Gracias.